Hace unos 15 días empezaron con algunos problemas toda lo que es la zona de desvío Aguirre en Ruta 74, casi 226, pero sobre Ruta 74. Tuvieron concretamente dos robos y después, posterior a eso, también tuvieron no hechos, pero sí gente merodeando. Antes de eso ya vienen, hace años que vienen con problemas, mucho tema de robo, gente que anda en la zona, ahora el tema de la época de caza. Bueno, a raíz de esto los vecinos empezaron a conocerse, a involucrarse entre ellos. Tuvimos un contacto en la reunión pasada con Patrulla Rural, estuvimos hablando el tema. La Patrulla Rural, a quien le corresponde esa zona, también está muy atenta a lo que está pasando. Y bueno, este sábado nos invitaron a una reunión de ellos, donde se juntaron entre 20 y 25 vecinos. Y tratamos el tema, y bueno, nosotros tratamos de dar algunas pautas para funcionar, para agruparse como vecinos, para empezar a trabajar estando alertas, conocerse más, incluso los invitamos a la próxima reunión del foro para charlar con la Secretaría de Protección Ciudadana sobre distintos temas, como cámaras, luces, mayor patrullaje, a pesar de que la Patrulla Rural hoy está atenta a todo lo que está pasando. A ver, dos o tres cosas. Usted dice que la Patrulla está atenta, pero por ahí hoy el panorama, o el espectro, o el universo es muy grande para recorrer, ha crecido mucho Tandil y por ahí, no sé si llega tarde, pero cuando, digamos, los tiempos son muy largos. Sí, lo que antes era zona rural en el partido, en la ciudad, hoy ya es parte de la zona suburbana, digamos, como Desviaguirre, como otras zonas que están muy habitadas. Entonces, para Patrulla Rural es complejo por cómo tiene dividido el partido para transitar. Y bueno, es un poco la charla que hemos tenido en la reunión anterior, y creo que son charlas para tener con las distintas comisarías y con la Secretaría de Protección Ciudadana sobre cómo ampliar las comisarías o cómo funcionar, o cuando hablábamos del destacamento en rotonda de la universidad, en reforma universitaria, o trasladar la comisaría cuarta a una zona más cercana, porque ya son zonas muy pobladas y que realmente le queda muy lejos al patrullaje, ¿no? Bueno, este es un pedido que evidentemente lo van a tener que tratar con la gente de Protección Ciudadana, que habrá que elevar al municipio, el municipio debe estar al tanto igual de todo esto. No, totalmente. Ya la semana pasada, cuando tuvimos la reunión con Patrulla Rural, estuvimos tratando el tema, no son temas fáciles, son más complejos, hay que ir más arriba. Pero bueno, yo creo que hay un reordenamiento entre lo que es zona urbana, suburbana y zona rural, y donde hay que darle respuesta también a los vecinos de Desvío Aguirre, con mayor patrullaje. El tema de las cámaras ya está hablado. Ahora, en la próxima reunión del foro, ya los vecinos van a estar agrupados, van a empezar a funcionar y van a empezar a ir, y veremos la problemática y veremos qué posibles soluciones se nos pueden dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!